¿Qué es la convocatoria que tuvieron hoy? Nosotros entendemos que el proceso que lleva adelante Cambiemos debe terminar, que las urnas deben darle la espalda a este modelo de acumulación y de exclusión y de ajuste y esperemos que Miguel, Lichi y Ricardo sean protagonistas de esta construcción. Estamos ilusionados porque obviamente no nos sentimos ni contenidos ni representados por el radicalismo que forma parte de Cambiemos y porque entendemos que la experiencia de la provincia de Santa Fe debe ser trasladada al ámbito nacional. Santa Fe es una experiencia totalmente superadora a lo que pasa en el país. Hemos demostrado que se puede gestionar la cosa pública con transparencia, con honestidad y con desarrollo, una provincia en permanente crecimiento. Recién Emilio Jatón dijo, más allá del Frente Progresista, o sea del otro lado, o sea Cambiemos del PJ, no hay proyecto, más allá de que pueda haber candidatos, no hay proyecto. ¿Lo pensás vos? ¿Lo sentís? No sé si no hay proyecto, pero sí que son proyectos totalmente distintos a los nuestros. Lo que creo que está tan agotado, ya hemos probado con distintas etapas en el país, por eso digo que tiene que haber una alternativa que sea superadora, que no sea populista, un proyecto que sea desarrollista, que crean las instituciones, pero sobre todas las cosas, que trabajen pos del crecimiento de los que menos tienen. Lamentablemente con Macri hubo un retroceso muy grande y tendremos que trabajar para tratar de darles alternativa a todos los argentinos, tratar de empoderarnos de ese sueño y que la mayoría de los argentinos empiecen a entender que puede haber una alternativa diferente al kirchnerismo y al macrismo. Hay una cuestión que se está dando, muchos radicales que estaban en Cambiemos están volviendo del Frente Progresista, algunos que dudaban, tenían una pata en un lado, otra pata en el otro, ahora están volviendo. ¿Se los espera con los brazos abiertos a todos o hay algunos límites? En política siempre hay que tratar de contener, de ser generoso, amplio. Yo lo que no me gustan son los oportunistas, los que hacen política de la especulación personal y no de los intereses que tiene que tener una construcción colectiva. Yo no soy nadie para decir quién tiene que venir y quién no. Obviamente, a gusto personal no me gustaría que vengan aquellos que todavía siguen defendiendo al modelo macrista porque nada tiene que ver con la experiencia del Frente Progresista y porque aparte creo que en un proceso electoral como el que viene el año que viene, nuestra campaña va a estar justamente sostenida por nuestra experiencia en Santa Fe y vamos a demostrar las contradicciones o las diferencias profundas que tenemos con el modelo macrista. Entonces, no podemos tener esa contradicción dentro del Frente. En lo personal, no quiero en la lista del Frente Progresista aquellos dirigentes que acompañan a Macri y a Cambiemos a nivel nacional y que por una cuestión de conveniencia hoy se recuestan nuevamente en el Frente. Pero insisto, no soy yo quien lo va a decidir, pero obviamente que no me siento cómodo con esa situación. Gracias por ver el video.